Este martes 31, el ranking del año en doble 9, gracias a Huntington, Go Surfing y Mako, máxima calidad en electrodomésticos para el hogar. Wetsuits Boss, porque vos es la voz. Colombia, enjoy the outdoors longer. Y Sil, aprende haciendo. Estudio Revolve, hacemos las mejores páginas web. Villagon, Only a Surfer Knows the Feeling. Surf Masters Perú, la única surf shop especializada en master. Dickies, la mejor ropa de trabajo. Y al IPP, el Instituto Peruano de Publicidad. Gracias a todos por estar con nosotros en doble 9. Esto es doble 9. Nos dejaron este año y lo empezamos con el gran Erimani. The Sunshine of Your Love, Eranda Cream con Ginger Baker en batería que nos dejó este año. Seguimos en doble 9 con este especial y este es The Witch Doctor from New Orleans. Dr. John, The Right Place at the Wrong Time. Esa era la segunda guitarra del gran Gary Duncan de The Quicksilver Messenger Service. Él y John Chipolina hicieron un tejido de guitarras que fue inolvidable en los psicodélicos años de los 60 en San Francisco. Con The Quicksilver Messenger Service. Seguimos en este especial en doble 9 con los artistas que nos dejaron este año. Y entramos a los años 80 con Mark Hollis y su grupo Talk Talk. Y esta canción, It's My Life, en doble 9. Y esta canción, It's My Life, en doble 9 con los artistas que nos dejaron este año. Esa era el increíble cantante y guitarrista y productor Rick Okasek de The Cars y su inolvidable Drive. Antes estuvo Roxette con su cantante Marie Fredrickson que también nos dejó en el 2019. Continuamos en doble 9 con este especial de los artistas que nos dejaron este año. Y lo hacemos con una leyenda de la guitarra surf. Dick Dale and the Deltones, The King of the Surf Guitar. Y esta canción, Secret Surf Spot. Este era Dick Dale y sus Deltones y su clásica Secret Surf Spot. Terminamos este especial en doble 9 haciendo un homenaje a los artistas que nos han dejado este 2019. Y lo hacemos despidiendo a uno de los más grandes amigos. Willy Torne, bajista, cantante y compositor del grupo Traffic Sound. Y esta versión en vivo en el Gran Teatro Nacional de nuestro Secret Surf Spot en los 60's. Chicama Way. ¡Chao, Willy! ¡Qué grande los Traffic Sounds! Con eso y con un abrazo a Gran Willy termina el especial Desaparecidos que hemos presentado hoy aquí en la Radio Rock. ¿Cómo están todos? Son las 11 de la mañana. Soy Plomo. Voy a estar con ustedes hasta la 1. Hoy en un día especial porque presentamos el ranking anual de la Radio Rock doble 9. Si no está cerca la radio para sintonizarnos en los 99.1 FM, hazlo a través de TuneIn Radio o en nuestra web www.radio9.com ¿Cómo suena el sonido en el aire? Doble 9. Mi música. Bienvenido al futuro. No pachanga y no reggaetón, ya me conquistó el agente sargento. 11 y 2 de la mañana, 115 del ranking actual 2019 de doble 9. Lo más rápido del aire, Sepp and Bastille con Grip. Doble 9. Doble 9. En vivo en todo el mundo. Radio doble 9 punto com. Double, double 9. Double, double 9. Double, double 9. Doble 9. Doble 9. Doble 9, la 99. Escuchamos Unlikely Candidates, esa banda de Texas con Novocaine, esa canción antes, pero vamos a darla con los puestos, ¿qué te parece? Vamos a darla con los puestos, este, vamos en orden. Habíamos tenido a Sepp con Grip, de Grip y Bastille, la canción número 115, 311, la 114 con Good Feeling, 113 del ranking Federal Empire, la banda de Los Ángeles, I Never Like Your Friends, Angels and Airwaves, Rebel Girl y lo que escuchábamos ahorita, Unlikely Candidates con Novocaine. Son las 11.21 en doble 9, día del ranking anual de la Radio Rock. Tú estás escuchando el ranking del año en doble 9. Kim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, The Feats and the Tantrums en la 99. Doble 9. Tú estás en doble 9. Doble 9. Doble 9. Seguimos con el ranking de la Radio Rock doble 9. Mucho mensaje, la gente se afana un montón con el ranking, con las cosas que van escuchando acá y con, bueno, con sus opiniones también acerca del ranking actual de la Radio Rock. Habíamos escuchado a Feats and the Tantrums con la número 110, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Peck Orville, Turn to Hate con la 109, la 108, Judah and the Lion, Over My Head, también la 107 con Smile for the Camera y esto era Mike Posner que se quedó en el puesto 106 y la canción Move On. Vamos con el puesto 105 del ranking actual de doble 9, uno de mis grupos favoritos del momento, The Interrupters y Gave You Everything. 1, 2, 3, 4. Doble 9, más rock. 2, 3, 3, 4. 2, daughters, 5, doble 9. 3, 4, 5, end. Tu estar es doble nueve Doble nueve, el mejor rock del mundo Doble nueve Seguimos con el ranking de la noventa y nueve Si no estás cerca de la radio, bájate TuneIn Radio para que nos escuches estés donde estés O a través de nuestra web www.radio9.com Teníamos en el ciento cinco a los Interruptors con Gave You Everything Raccoonters, Now That You're Gone en el ciento cuatro Spoon, No Bullet Spent en el ciento tres Fit, Pity Tiffin en el ciento dos John The Giant con Head of the Summer en el ciento uno Shelters con You Are Different Era lo que escuchábamos ahorita aquí en la radio rock doble nueve Con el puesto cien del ranking dos mil diecinueve de la radio rock doble nueve Seguimos con el ranking anual aquí en la radio rock doble nueve Que este año ha cumplido cuarenta años, cuarenta años trayendo el mejor rock del mundo Son las doce La canción noventa y nueve del ranking de doble nueve es Coin y Crush My Car Doble nueve Estamos en doble nueve, escuchamos a Foster the People Aquí con la canción Estaba Pick Up Vamos a seguir con el ranking y ahora lo que viene es Marshmello en doble nueve La canción con el número Aquí está, que tengo la lista en chiquitito Noventa y siete Marshmello, Here With Me Aquí en la radio rock doble nueve Can I tell you something just between you and me Cause I need you here with me Radio signals doble nueve Doble nueve Doble nueve, más rock Doble nueve, rock en Lima La noventa y nueve era Coin con Crash My Car Después la noventa y ocho Foster the People, Pick You Up Marshmello con Churches, Here With Me En el puesto noventa y siete Night Cafe, Endless Lovers En el puesto noventa y seis Del ranking de la radio rock Y Catfish and the Bottle Man Me llamaron al toque Hay gente que pensaba que debía estar más arriba La canción era Too Old Son las doce y veintiuno Tú estás escuchando El ranking del año En doble nueve Es el puesto noventa y cuatro Del ranking de la radio rock Es Raccoonters y Sunday Driver Desde mil novecientos setenta y nueve Doble nueve El doble nueve Más rock Y está el doble nueve Exambasadores y el puesto noventa con Boom Antes Bring Me The Horizon Mother Tongue en el puesto noventa y uno Noventa y dos con Coldplay y Arabes Back and Eventful Days En el puesto noventa y tres Y los Raccoonters en el puesto noventa y dos Con la canción Perdón, Raccoonters en el puesto noventa y cuatro Con la canción Sunday Drivers Es el ranking del año en doble nueve Y esto es de nineteen seventy five It's not living if it's not with you En vivo en todo el mundo Radio doble nueve punto com Alone in my car I'm in a parking lot Hey, I'm a champion Doble nueve Bass Rock I don't really like myself without you Ever say something I really wish I hated you Doble nueve El mejor rock del mundo Doble nueve La noventa y nueve Seguimos con el ranking anual de la noventa y nueve Doble nueve Rock en Lima Walk the Moon Time Bomb En el puesto ochenta y cinco Antes había sonado Rex Orange County Ten October Ochenta y seis Blink one eighty two I really wish I hated you Ochenta y siete Bishop Briggs con champion ochenta y ocho Y de nineteen seventy five It's not living if it's not with you En el puesto ochenta y nueve Y hasta Renzo acá Que los va a acompañar las siguientes horas Con el ranking anual de la noventa y nueve Gracias por sus llamadas Gente que se pone intensa Rencito con esto de ranking Lo viven Lo viven intensamente Y eso es algo que apreciamos aquí En la radio rock doble nueve Yo me voy despidiendo Me voy Gracias por la sintonía La seguimos después Sigan en doble nueve Es el ranking del año en doble nueve Ustedes están en la sintonía de radio doble nueve La radio rock en Lima Están escuchando el ranking del año Hoy martes treinta y uno de diciembre En doble nueve La noventa y nueve Las mejores ciento quince canciones De este año Aquí en la radio rock doble nueve Continuamos con Wallows En el puesto ochenta y cuatro Del ranking Arju Burgett En doble nueve La radio rock en Lima Doble nueve Doble nueve Doble nueve Doble nueve Roqueando Lima In the bathroom On my back There's Doble nueve El mejor rock del mundo Ahí estábamos Escuchando en el puesto Ochenta y uno Del ranking del año En doble nueve A Our Nation Con The Best Antes eran Rex Con Freaking Out En el puesto ochenta y dos En el ochenta y tres Teníamos a Billy Eilish Everything I Wanted Empezábamos con Wallows Esta parte del programa Esta parte del ranking del año Con el puesto ochenta y cuatro Arju Burgett A continuación Antes de la pausa Tenemos a Aps of Facto En el puesto ochenta Con Rewind En doble nueve Ranking del año Dos mil diecinueve Es el ranking del año En doble nueve Están en la sintonía De la noventa y nueve Escuchando el ranking Del año Dos mil diecinueve Las ciento quince Mejores canciones De este año A continuación En el puesto setenta y nueve De Girl in Red En doble nueve Doble nueve Doble nueve El mejor rock del mundo ¡Suscríbete al canal! Tú estás en doble nueve Ahí estábamos Escuchando en doble nueve El puesto número setenta y seis Del ranking del año Con Fouls La canción era Exits Antes Greta Van Fleet En concierto En el puesto setenta y siete Con Watch Me The Head and the Heart See You Through My Eyes Puesto setenta y ocho Y en el setenta y nueve Al inicio del set Girl in Red Con Bad Idea Antes de los comerciales Tenemos el puesto setenta y cinco Del ranking del año En la noventa y nueve Fall Out Boy Dear Future Selfs Hands Up En doble nueve La noventa y nueve Es el ranking del año En doble nueve Continuamos en doble nueve Con más del ranking del año Hoy martes treinta y uno de diciembre Y entramos al puesto setenta y cuatro Con Judah and the Lion En doble nueve Doble nueve Más rock Doble nueve El mejor rock del mundo Some people are a lot like clouds You know Cause that's so much brighter When they go Y en doble nueve Estábamos con el puesto Número setenta y dos Del ranking del año Era Bring Me The Horizon Con la canción Medicine Antes Green Day En el puesto setenta y tres Father of all motherfuckers Judah and the Lion Al inicio Why Did You Run En el puesto setenta y cuatro Continuamos con la música Y con el ranking del año Llegan Cage The Elephant Con Beck En el puesto setenta y uno La canción Night Running En doble nueve Ranking del año Dos mil diecinueve Doble nueve Get on board Ahí estábamos escuchando en el puesto setenta en doble nueve En el ranking del año dos mil diecinueve A milky chance con The Game Antes Cage The Elephant Con Beck En el puesto setenta y uno Night Running Una pausa No se muevan Continuamos en doble nueve Con el puesto número sesenta y nueve Del ranking del año Cleiro Y la canción Bugs En doble nueve Puesto sesenta y nueve Tú estás Y siempre estarás En doble nueve Doble nueve Ahí estábamos Escuchando los Lumineers En el puesto sesenta y siete Del ranking del año Con Life In the City Estuvimos también con Tegan Ansara Desde Canadá En el puesto sesenta y ocho Hey I'm just like you Escuchábamos al inicio A Cleiro Con Bugs Y el puesto Sesenta y nueve A continuación Vamos a escuchar a Karen O Y Danger Mouse En el puesto sesenta y seis Del ranking del año En doble nueve Turn the light How does it sound on the air Doble nueve Mi música Welcome to the future Oh no As long as you come over Escuchábamos en doble nueve En el puesto número sesenta y cinco Del ranking del año A Michelle Young Y Come Over Antes eran Karen O Y Danger Mouse En el puesto sesenta y seis Turn the light Mantengan la sintonía Volvemos con más Del ranking del año En doble nueve La noventa y nueve How does it sound on the air Doble nueve Mi música Welcome to the future Continuamos en doble nueve Con el puesto sesenta y cuatro Del ranking del año New Politics Y Come Back Kid Doble nueve Roqueando Lima Doble nueve El mejor rock del mundo Ahí estábamos escuchando A Half-Life En doble nueve Con Steelfield En el puesto sesenta y dos En el ranking del año Aquí en doble nueve Antes de Black Keys Con Go Puesto sesenta y tres Y en el sesenta y cuatro New Politics Y Come Back Kid Lo que sigue Viene con un dúo canadiense En el puesto sesenta y uno En doble nueve The Blue Stones Y Be My Fire Es el puesto sesenta y uno Del ranking del año Dos mil diecinueve En doble nueve En el puesto sesenta y uno Eran The Blue Stones En doble nueve Con Be My Fire Entramos A las sesenta canciones A las sesenta mejores canciones Del año dos mil diecinueve En el puesto número sesenta Tenemos nuevamente A The Black Keys Esta vez Low High En doble nueve Puesto sesenta Del ranking del año dos mil diecinueve En la noventa y nueve Y ese era el puesto número sesenta Con The Black Keys En doble nueve Y Low High I'm the Black Keys I'm the Black Keys